¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Se tiene que llevar esa priorización de proyectos al Grupo Consultivo España en abril para poder definir hacia dónde se van a destinar todos esos recursos. ¿Esta cantidad de fondos solo es ofrecimiento, pero también hay condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que habría que cumplir para que puedan soltar estos recursos? ¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Todavía están en proceso, insisto, de colaboración y de discusión. Entonces, hay que trabajar bastante el perfilamiento de proyectos para poder definir bajo qué condiciones. Pero si hay condiciones, entonces... Definitivamente. Por ejemplo, ¿quién tendría que cumplirse? ¿Qué tipo de condiciones? Mire, el mundo en este momento ha solicitado... No somos el único país que hemos solicitado recursos por el tema de la pandemia. Nosotros hemos solicitado recursos también por un tema de la reconstrucción, de los daños por ETA y IOTA. Esas condiciones usualmente varían dependiendo del tipo de proyectos. Pueden ser 10, 12, 15, 20, 40 años. Entonces, todavía se está trabajando en ello. ¿Ha afectado el tema de percepción de corrupción en Honduras? No pudiese decirlo con certeza, porque ha habido bastante apertura por parte de los bancos multilaterales, pero tampoco podemos negar el hecho de que esa percepción, que los índices que han sido publicados recientemente, pues sí afectan la imagen del país. ¿Donaciones de países amigos, hasta hay ofrecimientos de un día? Sí, pero todavía nada concreto. ¿Qué países de la Unión Europea? De la Unión Europea, algunos países amigos de Asia, ellos. Ahora, este es el tema de que en abril se va a desarrollar este consultivo, si nos ahonda más en esto. El grupo consultivo, bueno, España ha ofrecido ser el país anfitrión, coincidiendo con una cumbre de países que se va a llevar a cabo en Madrid. Y España ha ofrecido sus buenos oficios como país anfitrión para atraer a los países cooperantes, a un grupo consultivo que va a definir qué ayudas, qué financiamientos y hacia qué se van a destinar también esos recursos. ¿Cuándo se va a desarrollar esto? En el mes de abril de este año. Lo importante, ahí va a ser la plataforma para poder ustedes... Sí, señor. Ese es la fecha ideal. ¿Tiene que llevar todo listo, los proyectos, todo? Se tiene que llevar el plan de reconstrucción y proyectos en específico. ¿Y cómo avanza este plan de reconstrucción? Ya hay un avance, ya hay un preliminar, hay un primer borrador, pero hay todavía mucho trabajo por delante.